Bienvenidos a todos, bienvenida sobre todo tú, Desiree, encantada de tenerte aquí, yo más feliz que nada. Bienvenidos a todos, un jueves más a Code House Academy, la verdad es que ya es un honor, una tradición, teneros aquí. Hoy tenemos con nosotras a una invitada súper especial, que es Desiree, ella es Game Developer y diseñadora UX, UI y creadora de contenido. Muy activa en las redes sociales, que ahora os las dejaré por el chat, que si lo podéis ver arriba, pues ahí está. Y nada, pues ella ha venido hoy aquí a comentarnos un poquito cómo ha sido su trayectoria profesional, cómo fue ese momento en el que decidió meterse en lo que es el sector IT, en el sector de las tecnologías, que fue lo que le llamó la atención, y cómo fue ese salto, que realmente a mí me llama muchísimo la atención. Para mí es esta gran valentía hacer ese tipo de cosas, y bueno, nada, decirte que para mí es un honor tenerte aquí con nosotros, y estoy deseando escucharte, que supongo que todos igual también. Muchas gracias. Pues voy a empezar a presentar, si recuerdo cómo. En los tres puntitos, me parece que es. Sí, perdón, sí. Bueno, comentaros a todos, chicos, que podéis preguntar cualquier cosa por el chat, levantar la mano, y al final de la charla de Desiree, pues también haremos ronda de preguntas para que le digáis cualquier cosa que penséis. Sí. Vale, pues nada, gracias, gracias por prestarme el espacio, sobre todo. Me encantada. Gracias. Bueno, pues como podéis ver, esta, vamos a decir, especie de charla barra experiencia, barra no sé qué va a salir, se llama Expanadera Desarrolla Videojuegos, mi experiencia. Antes de nada, quiero hacer un disclaimer, ¿vale? Lo intento hacer en todas mis charlas y en todos los sitios donde participo, de que todo lo que yo digo, de todo lo que yo hablo, es en base a lo que yo he vivido, es mi experiencia, y obviamente no se trata sobre verdades absolutas ni ahora ni nunca. Entonces, quiero que se tome como lo que es, es una experiencia más, pues de otra persona más, que soy yo, y no tiene que ser similar a la experiencia de nadie, la forma en la que yo entre al sector no tiene por qué ser la única ni la correcta ni nada, por lo tanto, quiero que eso quede claro, que esta es solo mi experiencia y no pretendo yo aquí sentar cátedra de nada ni cosas similares. También, por supuesto, gracias a Goodhouse por dejarme estar aquí hoy, estar hablando con vosotros y vosotras y por prestarme el espacio. Me voy a presentar un poquito más, aunque la verdad es que ya me han presentado bastante bien, así que, hola, yo soy Desiree, soy más conocida en redes como Helewall y soy muchas cosas, bueno, soy y he sido muchísimas cosas. Entre ellas, soy una ex desarrolladora y diseñadora web, también UX UI designer, ahora soy desarrolladora de videojuegos, instructora en LinkedIn y también he sido profesora de bootcamp y de escritora y muchas otras cosas más, ¿vale? Que no me entraba todo en la presentación, pero he tocado muchos palos, por así decirlo. De lo que voy a hablar un poquito, digamos, por puntos, lo primero va a ser mi contexto, que mi contexto es un poco el cómo empecé, porque al fin y al cabo, pues cada persona empieza por un camino, sea el mejor o el peor camino, y luego voy a hablar un poco más en profundidad de las diferentes etapas que he ido viviendo, ¿no? Por ejemplo, mi etapa de panadera, luego mi etapa de desarrollo web, quiero que quede claro que en mi etapa de desarrollo web entran varias cosas, ¿vale? Entra el desarrollo web, pero también el diseño web, el diseño UX UI, el desarrollo de aplicaciones, diseño de aplicaciones móviles, ¿vale? Todo lo que yo considero que es, pues, los últimos 4 o 5 años antes de cambiar, antes de mi último cambio de carrera a videojuegos, que es la última etapa de la que os voy a hablar un poquito. Esta charla es un poco por encima, ¿vale? Simplemente es para que se vea y se entienda mi punto de vista, mi perspectiva del porqué de todos mis cambios, el porqué de, pues, mi trayectoria profesional, por dónde he ido y demás, y el porqué de las decisiones que yo he terminado tomando a lo largo de mi vida, profesional, educativa y de todo, ¿vale? Voy a empezar por mi contexto. ¿Por qué empiezo por mi contexto? A mí me da un poquito de rabia cuando quiero conocer la historia de una persona, pues, a la que yo admiro, por lo que sea, por X o por Y, y me encuentro que toda su historia son como éxitos, ¿no? Como que empezó bien, siguió bien y acabó bien, ¿no? Como que todo salió perfecto, a pedir de boca, estupendo, sin ningún tipo de error ni nada. Yo no me lo suelo creer y, de hecho, me da mucha rabia porque la vida no es sencilla. Normalmente te encuentras muchísimos obstáculos, muchísimos problemas. Además, un tema tan delicado como es el cambio de carrera normalmente es muy complicado por todo lo que dejas detrás, por qué pensar a la gente, por ti mismo o misma, ¿no? Porque es un salto complicado, una nueva disciplina y demás, ¿no? Entonces, yo quiero compartiros cuál fue mi punto de partida en todo su esplendor porque fue espantoso y horrible y no tiene nada que ver con la persona que hoy en día soy, pero fue de donde yo empecé y os lo quiero compartir. Lo primero que quiero que sepáis de mi contexto es que yo fui víctima de bullying desde primaria hasta bachillerato, es decir, toda mi etapa educativa. Por lo tanto, podéis entender que no tuve un desarrollo o una evolución positiva dentro del ámbito escolar. El segundo factor de mi contexto es que estuve en un ambiente muy tóxico y cerrado y hablo de ambiente social, me refiero tanto a profesores, conocidos, familia, amigos, parejas, lo que sea, no importa, en general fue muy tóxico y fue muy cerrado y para mí fue muy limitante. Estos dos factores de mi contexto, que básicamente engloban toda mi etapa educativa, concluyeron lógicamente en que yo pensaba que yo era una mala estudiante porque yo sacaba malas notas y a mí se me daba mal todo y yo no podía aprender y no tenía nada derechas, no sacaba nada bien. También, además, mis propios profesores y profesoras me trataban como una mala estudiante, como si, no sé, yo fuera alguien que no quería aprender y al final me la acabé creyendo de que yo no podía estudiar nada, que yo era una mala estudiante y que no serviría para nada. Que eso es lo que me lleva a pensar, al fin y al cabo yo tenía muchísimos pensamientos cuando era tanto preadolescente como adolescente de que no llegaría a nada porque yo estaba viendo que toda mi etapa escolar y educativa había sido horrible y cada vez me estaba hundiendo más y más y yo veía que ahí no había palo al que agarrarse, o sea, ahí era un pozo del que no podía salir y no iba a salir seguramente. También os digo, yo ahora viéndolo en perspectiva, de lo que me di cuenta es que estaba en un ambiente muy malo porque el bullying es lo que hace, te encierras en ti mismo o misma y no ves, no ves lo que hay alrededor y por supuesto no puedes evolucionar como persona ni como estudiante ni como nada. Y también me di cuenta de que me faltó mucha ayuda porque yo sé ahora que he sido y soy una estudiante muy lenta y el sistema educativo lo que tiene es que no detecta estudiantes o gente que aprende lento, que son personas que estudian mucho pero no aprenden o aprenden muy lento. Entonces, me faltó ayuda y me faltó apoyo, eso es lo que yo saco de conclusión de esta etapa contexto de mi vida. Pero bueno, ¿qué pasó? Pasó que pues entre medias conseguí un trabajo a los 14 años, ¿vale? Yo empecé en una panadería, de hecho ya lo veis aquí, estuve casi 10 años, creo que 9 y medio, pero bueno, no importa. Y yo empecé muy jovencita haciendo pues cosas muy simples, ¿no? Pues ayudando en la limpieza o haciendo algunos encargos, echando una mano en la tienda y demás. Y empecé ahí a evolucionar un poquito más porque ya me relacioné con otro tipo de ambiente, ya pues era el principio de mi carrera laboral de por sí, por el fin y al cabo estaba trabajando, ¿no? En lo que se podía entender. Y yo en esta panadería fui evolucionando, ¿no? Si bien empecé pues haciendo cosas, como os digo, muy simples, muy tonterías, ¿no? De pues un encargo o ir a buscar a no sé quién o yo que sé, llamar a alguien, lo que fuera, sí que después me convertí en dependienta en esa propia tienda y más tarde llegué a ser encargada, que es la evolución lógica de estar pues casi 10 años en un sitio, ¿no? Ahora bien, para poner un poco más de ambiente positivo en toda esta experiencia, os quiero compartir las soft skills que yo aprendí en esta tienda, en esta panadería durante casi 10 años. La primera soft skill y la que más me ha servido en cualquier otro sitio ha sido la comunicación. Yo entiendo que aquí pues todo el mundo ha ido a una panadería o a un restaurante o una tienda de lo que sea y ha visto o ha notado lo que es que la persona que te está atendiendo tenga habilidades de comunicación o no las tenga. Pues si bien si te tiene que explicar algo o te tiene que solucionar una duda o tiene que solucionarte un problema, pues esa skill de comunicación hará que te la pueda solucionar o no, o más rápido o no, o te pueda entender y pueda empatizar contigo. Entonces la comunicación fue algo que definitivamente desarrollé largo y tendido en este puesto. El segundo fue, lógicamente, la paciencia, porque de cara al público has de tener mucha paciencia, mucha compostura y muchas veces te dan ganas de saltarle a alguien porque te está tratando muy mal, como un trapo y no puedes decir nada, por lo tanto tienes que practicar mucha paciencia interna y externa. Otra skill que también me sirvió muchísimo fue la resolución de problemas o conflictos, pero increíblemente, o sea, no sé si aquí alguien ha trabajado cara al público o, bueno, es igual, con clientes, con personas, porque les estás vendiendo un servicio, un producto o lo que sea. Siempre hay conflictos y es muy importante saber solucionarlos o saber abordarlos y sobre todo tranquilizar a la otra persona de algún modo. Esto también, por ejemplo, se practica mucho en el tema de las teleoperadoras, pues los call centers también, porque te llama gente que tiene un problema y has de tranquilizarla, has de explicarle, etcétera, etcétera. También me hice una crack de la organización, definitivamente. Luego mucha gente hoy en día me pregunta, Dios mío, pero deciré, ¿cómo sacas tiempo para todo? ¿Cómo eres capaz de organizarte tantísimas cosas y charlas y eventos y no sé qué? Pues me viene de aquí, pues porque estuve 10 años aprendiendo cómo organizarme yo, cómo organizar la tienda, porque aquello era un trabajo complicado, ¿vale? De tener que coordinarme con otras compañeras, con clientes, atenderles, asesorarles, todo lo que era gestionar la tienda y demás. Entonces era bastante complejo. Y finalmente, la skill que yo más aprecio es la de la anticipación, que también se puede entender como ser proactivo o proactiva, mejor dicho, en un trabajo, que es básicamente que ya conozcas a los clientes que vienen o ya conozcas a tu público o conozcas a tus compañeros y demás y ya sepas más o menos qué vas a necesitar o qué te van a pedir o incluso antes de que surja un problema tú sabes detectar de, vale, pues esta cosa, este producto o esto que está pasando va a generar un problema en tales personas porque ya lo sé, ¿no? Y eso también está bastante bien. ¿Qué pasa? Que yo no me quería dedicar toda mi vida a vender pan. Pues seguramente mucha gente sí, pero yo en concreto pues no. Fue algo que simplemente entré por pura suerte, pero lógicamente no me quería quedar ahí. Y cuando ya llevaba pues mis 7-8 años de, vale, ya llevo aquí demasiado tiempo, quiero cambiar el rumbo de mi vida, quiero pues encontrar un sitio para mí que no sea este y decidí más o menos internamente que lo que mejor se me daba a mí y lo que más me gustaba era comunicarme con la gente y colaborar y relacionarme en sí con otras personas y ayudarles o, no sé, solucionar conflictos, etcétera, ¿no? Eso era lo que yo pensaba de, bueno, voy a buscar un sitio o un trabajo o un puesto o algo que trate de exclusivamente relacionarse con las personas y pues tratar de ayudarles o colaborar con ellos de algún modo. ¿Qué pasó? Pasó que la vida es la vida y aunque tú hagas tus planes y pues tú decidas voy a andar este camino, llega la vida y te dice, mira, no, has de ir por otro, cambias y punto. Entonces, a mí me surgió la oportunidad, no me voy a explayar mucho en esto, simplemente pues fue una persona que llegó a mi vida y me comentó que, oye, pues deciré, yo veo que se te da bien la informática, ¿por qué no tiras por informática o tecnología? Porque la verdad es que es un desperdicio porque se te da bien. Yo en ese momento no me había planteado nunca jamás nada de informática ni tecnología, o sea, era como lo último en lo que yo me veía trabajando o teniendo una oportunidad en nada, porque para que os hagáis una idea, yo en el ambiente donde me crié o estuve y demás, el ser bueno en informática era ser bueno en nada. O sea, y además las chicas se suponía que no se tenían que interesar por la tecnología ni muchísimo menos, por lo tanto, para mí fue como un shock, pero a la vez pensé, bueno, pues sí, pues ¿por qué no? Pues voy a probar, ¿no? Total, no pierdo nada. Y de ahí llegó mi etapa en el desarrollo web. Como os he dicho antes, aquí englobo todo, ¿vale? Es englobo el desarrollo web, el diseño web, el diseño UXY y todo lo que he hecho y demás. Que me duró casi cinco años, más o menos, ¿vale? Con la tontería de, bueno, voy a probar, pues estuve casi cinco años. También de aquí voy a sacar las cosas positivas, aunque igual que en la panadería hubieron muchas cosas malas, pero yo lo que os quiero comunicar es lo bueno con lo que me quedé y me quedo hoy en día después de tantas etapas que he pasado, ¿vale? En esta etapa, de lo que más agradezco haber aprendido y haberme desarrollado en ese ámbito es la redacción. Si en la panadería, por ejemplo, yo hablo de cara al público en general. Si en ese sentido lo que más importante era saber comunicarse, pues en una oficina o cuando tienes que hablar con diferentes personas y departamentos que a lo mejor ni siquiera están ahí contigo, lo más importante es la redacción. ¿Por qué? Porque tú no quieres recibir un email de una persona de 73 párrafos en el que tienes que desencriptar qué tipo de cosa necesita o cuál es el objetivo del mensaje, simplemente porque esa persona no ha sabido ser objetiva y decirte me pasa esto en este sitio y necesito de ti lo que sea. Yo siempre digo que si os vais a dedicar sobre todo a tecnología o da igual, en un sitio donde estéis, en una oficina, desarrolléis bien vuestra skill de redacción, pero ya no solo de emails o de hablar con compañeros y compañeras, sino también de redactar documentación para vosotros y vosotras mismas y también para compañeros y compañeras que lleguen después para coger ese proyecto. Para mí es de las cosas más importantes. No es necesario llegar a un nivel de redacción increíble, de madre mía, es un escritor o escritora increíble, pero sí que tu compañero o compañera, en cuanto reciba tu email o lea tu documentación, sepa qué necesitas o qué quieres o de qué va el proyecto o qué está pasando. La siguiente no es una soft skill per se, porque es experiencia sin más, pero quería ponerla porque creo que esto es una cosa que no se dice mucho y yo quiero decirla y decirlo claramente. Una persona que a lo mejor tiene seis años de experiencia puede seguir siendo junior, es decir, puede seguir teniendo una experiencia limitada aunque lleve seis años en el sector. ¿Por qué? Porque igual esa persona lleva seis años, pero lleva seis años en el mismo puesto, con el mismo proyecto, con la misma tecnología, con el mismo lenguaje. Entonces esa persona realmente, pese a llevar seis años, a lo mejor es un crack o una crack del lenguaje o del proyecto que esté teniendo entre manos, pero realmente no tiene mucha experiencia porque no se ha enfrentado a diferentes proyectos, no ha aprendido diferentes tecnologías, no ha estado en diferentes roles, no ha tenido diferentes responsabilidades y demás. Yo por mi parte, por suerte, sí me llevo esa parte de experiencia porque sí que he tocado muchísimas cosas y he hecho muchísimas cosas en casi cinco años, pero quería dejarlo muy claro que si por lo que sea estáis dos, tres años en un mismo puesto, pero veis que no avanzáis, entonces no estáis consiguiendo experiencia, simplemente estáis acumulando años y ya está, para el currículum, pero no hay experiencia en ese sentido. También otra cosa que me lleve bastante interesante de esta etapa fue el networking, yo no sé si es así en todos los sectores, pero al menos en el desarrollo web, todo el mundo está deseando hablar con todo el mundo y ir a eventos y asistir a charlas y dar charlas y comunicar, de verdad que la comunidad tecnológica es muy chula, es muy guay, hay muchísimas oportunidades y crearse una red de contactos es bastante sencilla. Lo bueno de esto, no sé si sabéis que muchas veces a nivel interno se abren vacantes en algunas empresas, ¿no? Y Recursos Humanos, antes de sacar esa oferta, esa vacante al mercado para recibir currículums de fuera y demás, pasa esa oferta directamente a sus trabajadores y les pregunta, oye, se ha abierto esta oferta, ¿tenéis a alguien de vuestra red de contactos que creáis que por lo que sea encaja? Y aquí es donde entraría el networking, porque si tú por lo que sea conoces a la persona que está en esta situación y se acuerda de ti, pues el currículum que va a llegar es el tuyo, no el de una persona random que aplique desde fuera, ¿no? También el tema de los idiomas. Yo siempre fui muy buena en inglés, pero por lo que sea, pues me daba mucha cosa o me daba mucho reparo tener que comunicarme con otras personas en inglés. A mí este miedo se me quitó a base de palos, porque pues cuando estás en tecnología y tienes que hablar con gente de Francia, de Portugal, de la India, de no sé dónde, ni tu inglés es perfecto y el suyo muchísimo menos. Por lo tanto, quiero aquí lanzar un mensaje de no pasa nada, si no sabes bien un idioma, no pasa nada. Realmente nadie lo sabe bien, a no ser que trabajes con gente nativa de Estados Unidos o por ahí, no va a pasar nada. Entonces, perdete ese miedo de los idiomas porque no tiene ningún sentido. Vaya por Dios, perdón por el ruido. Otra skill también muy chula que aprendí fue la de enseñar. Yo he enseñado a muchísima gente, he enseñado a muchísimos juniors y demás y de hecho eso me sirvió luego para convertirme en instructora de LinkedIn, que es ahora de las cosas que más disfruto. Y por último, lo más chulo para mí, el culo y el clímax de mi carrera fue que me acerqué a las comunidades, a las comunidades tecnológicas y cuando hablo de comunidades digo grupos, eventos, servidores de Discord o servidores de donde sea. Esto me ayuda a crear mi marca personal y para mí fue lo mejor porque lo que me ha conseguido oportunidades, lo que me permitió avanzar en mi carrera laboral, no fue mi trayectoria laboral, fue mi marca personal, fue los proyectos que yo compartía, las guías que yo hacía, los artículos, ahora las charlas que doy, los cursos que hago. Entonces, para mí fue lo más importante porque es lo que realmente me ha dado oportunidades de avanzar y seguir y conseguir algo que con mi trayectoria laboral no he llegado a conseguir. Ahora bien, no todo es bueno, no todo me iba bien porque pese a que sí que conseguí mucha experiencia y muchas off skills y hard skills muy buenas y me convertí en alguien con muchas habilidades y mucha experiencia y mucho lo que tú quieras. Yo me senté a reflexionar después de casi cinco años de cómo me estaba yendo mi trayectoria. Y me di cuenta de varias cosas. La primera, me di cuenta de que no había llegado casi en cinco años al rol que yo me había planteado que quería en la industria. Que en aquel momento era ser diseñadora, pero diseñadora nada más. Yo he sido diseñadora, ¿vale? El problema es que he sido diseñadora mientras hacía 30 cosas más por las que me pagaban muy poco, muy precariamente, ¿vale? Entonces, me di cuenta de eso, de que, ope, llevas casi cinco años y no has conseguido el rol por el que entraste aquí, que fue el diseño, que era lo que más te gustaba. También me di cuenta de que, si no todas, la mayoría de oportunidades que había tenido habían sido poco estables. Y con poco estables me refiero, ya sea, pues, ambiente de trabajo o responsabilidades, proyectos y demás. Pero también eran muy precarias, ¿vale? Es decir, a una persona que ya lleva casi cinco años en la industria no se le puede pagar lo que me pagaban a mí, ¿vale? Que era de 16 a 18 mil euros. Porque eso es un salario de junior. Eso es de alguien que comienza, que tiene cero experiencia, cero habilidades, que no sabe nada de nada o sabe muy poquito. Entonces, yo os digo, no sé la situación de las personas que me estén escuchando, pero si lleváis casi cinco años o seis años o más de tres, digamos, en un mismo sector, con mucha experiencia, habéis tocado muchísimas cosas y os siguen pagando de 18, bueno, de 16 a 18 mil euros, buscad otra cosa. O sea, haced lo que sea para buscar una oportunidad mejor porque ese no es el salario que os corresponde. Y yo me di cuenta de eso. Y también ya lo último, y con lo que yo ya hice clic, por así decirlo, fue que me di cuenta de que solo caían malos ambientes de trabajo por lo que fuera. Porque tengo mala suerte, muy probablemente, porque soy un imán de desgracias, no lo sé. Pero me di cuenta de eso, de que no solo tenía oportunidades, perdón, precarias, mucho, sino que además, pues, el ambiente no acompañaba porque, pues, o me infravaloraban, tuve muy malas experiencias de acoso y agresiones sexuales y demás, cosas que ahora mismo no voy a hablar en esta charla, pero pasé por varias cosas que dije, es que esto no se sostiene por ningún sitio. Y a raíz de una de mis últimas oportunidades laborales, ya dije hasta aquí, no he conseguido nada de lo que me propuse, las oportunidades que me salen son precarias y no son de la experiencia que yo tengo. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, ¿vale? Yo, en una de mis últimas oportunidades, creé una especie de WordPress, ¿vale? Me imagino que aquí todo el mundo conoce WordPress. Pues yo creé un WordPress, o sea, lo diseñé y lo programé. Un WordPress. Y claro, cuando yo salí de esa empresa, por otras razones, y buscó una nueva oportunidad, solo encontraba oportunidades en puestos de te voy a enseñar HTML y CSS. Esas eran las oportunidades de las cuales a mí me contactaban. Y claro, yo decía, no entiendo. O sea, ¿tú has visto mi currículum? ¿Tú has visto que yo ya sé de sobra HTML y CSS? Este puesto es para otra persona, que no soy yo y yo no voy a chupar del bote de una oportunidad que me podría aprovechar cuando tendría que estar aprovechando la otra persona. Entonces todo se juntó, cual bola horrible de fuego espantoso presionándome, y me di cuenta de eso, de que algo no iba bien, de que tenía que cambiar algo. No sabía si tenía que cambiar yo o mi experiencia o lo que fuera, pero algo tenía que cambiar porque no podía seguir así. Y entonces pensé, bueno, ¿y por qué no vuelves a empezar? ¿Por qué no te replanteas de nuevo todo, igual que te lo replanteaste en aquel momento cuando aquella persona te dijo, oye, pues, eres buena en informática, ¿por qué no tiras por ahí? Pues hacer un paro y decir, ok, me paro, voy a pensar, voy a reflexionar, ¿qué se me podría dar bien a mí ahora? Ahora que ya tengo toda la experiencia y ya he probado tantas cosas. Y es lo que decidí, volví a empezar, cambié de carrera, y lo que quiero dejar claro, ¿vale? Pese al meme y pese al... y si vuelvo a empezar aquí tan... como si fuera sencillo, no es sencillo. Yo entiendo que cualquiera que me vea y haya cambiado de carrera, lo sabe, no es una decisión sencilla, no es para nada fácil, la mayoría, al principio, casi todos son problemas y casi todos son inseguridades, pero al menos a mí me valió mucho la pena. Así que, cambié y ahora estoy en videojuegos, que pronto voy a hacer un año. Del desarrollo de videojuegos no os puedo transmitir las off skills que he aprendido, porque, por supuesto, aún me falta mucho más recorrido, ¿vale? No son 10 años, ni casi 5, voy a hacer casi un año, pero si os puedo compartir algunos logros que yo considero que para mí son importantes y yo los quiero transmitir así. El primer logro es que, para cambiar de carrera, intenté hacerlo bien, como se dice, de apuntarme al ciclo superior de videojuegos que tenemos aquí en España y, pese a que ha sido muy complicado porque ha sido multidisciplinar y lo he pasado bastante mal, francamente, y he tenido que poner mucho esfuerzo y mucho empeño, he acabado el primer año, cosa que para mí es un logro y estoy muy contenta por ello. Mi segundo logro es que en menos de un año tengo tres minijuegos publicados, cosa que para mí es como algo impensable, o sea, yo no pensé que en menos de un año podría empezar, acabar y publicar tres minijuegos y que la gente los jugase y que fueran tan bien recibidos como han sido porque he recibido muchísimo apoyo y esto para mí es como cada día lo pienso y cada día me cuesta creerlo, pero es así. Y mi tercer logro es que en esta etapa de mi vida sí que estoy más segura, estoy más contenta y estoy más orgullosa de las cosas que voy consiguiendo, mucho más que lo estaba en mi etapa anterior. Entonces, ¿qué pasa? Que al menos a mí, no sé a vosotros y vosotras, pero a mí, en este punto, me suele preguntar mucha gente, tanto cercana como gente random de internet, de, oye, deciré, ¿y no piensas en si te habrás equivocado con esta decisión que has tomado de cambiar de carrera y demás? Y me lo preguntan como si yo no me lo preguntase a mí misma, pero sí, probablemente yo soy la persona que más se lo pregunta a sí misma porque cada vez que he tenido inseguridades en esta etapa, cada vez que me he enfrentado a algo que no he sabido sacar a la primera o que no he entendido y que me ha costado meses comprenderlo y avanzarlo, me lo he preguntado, claro que me lo he preguntado y es una pregunta que hacerte muy normal cuando haces un salto de este calibre, pero es que no tengo respuesta, no la tengo, o sea, y probablemente no la tenga hasta dentro de un par de años o puede que más, entonces, he decidido cambiar la pregunta, ¿vale? Yo cuando ahora estoy en un momento de estrés, en un momento de, pues, que estoy estancada o estoy dándole vueltas a, uff, qué situación tengo delante, esto no sé hacerlo bien, pues cambio la pregunta y me digo a mí misma, bueno, pero tú estás bien ahora, tú estás feliz ahora, ¿te sientes mejor que antes? ¿Estás bien con lo que estás haciendo? Y esa respuesta sí la sé ya y es la respuesta que me hace continuar con este camino que he decidido ahora. Para no hacerme más pesada voy a saltar una serie de conclusiones del final de esta charla. La primera es que por supuesto que la experiencia se acumula y que no pierdes nada de cuando pasas de una etapa a otra. Yo solo os he presentado tres etapas porque son creo yo las más grandes de mi vida pero quiero que sepáis que han habido muchas y yo he hecho muchísimas cosas y aún así creo que todo lo que he aprendido todas las off skills todas las situaciones todas las habilidades y técnicas que he aprendido hasta ahora me han servido y me servirán en el futuro y de eso estoy muy segura. Así que ver el cambio de carrera como algo que es que has perdido el tiempo o no es que vas a perder la experiencia que tenías más allá no te vale eso es mentira o sea yo todo lo que he aprendido me acompaña hoy en día y sé que me seguirá acompañando incluso si mañana decido irme a otra carrera sé que todavía me servirán. La segunda conclusión es que lógicamente por algún punto has de empezar pero quiero dejar claro que no por empezar en algún punto y que te sientas seguro segura o cómodo cómoda no quiere decir que tengas que quedarte ahí para siempre y que esa sea tu última parada es decir es lo que ya os comentaba anteriormente hay personas que se quedan seis años o tres o cinco en la misma empresa y no crecen no consiguen más experiencia porque simplemente piensan que si salgo de ese trabajo no conseguiré otro no, sí por supuesto que conseguirás otro que empieces por un punto no quiere decir que tengas que quedarte ahí y esto también va para el hecho de las propias carreras laborales yo empecé siendo panadera no tenía por qué ser panadera o trabajar de cara al público toda mi vida o para gente que empieza yo qué sé en filología y también termina en programación bueno es que no tiene por qué ser tu última parada aquello que decides estudiar en un punto de tu vida y ya para último ligando con lo que acabo de decir es que el pasado no te define o sea las decisiones que tomaste en su momento las tomaste porque considerabas que eran correctas y tú creces y cambias a lo largo del camino y seguirás llegando pues a diferentes conclusiones dependiendo de a qué te enfrentes y eso es completamente normal y no te define o sea yo no siento que me defina mi etapa donde todo el mundo me consideraba una mala estudiante porque yo sé que adoro aprender y yo sé que tengo mis limitaciones y ahora que las sé trabajo en ello y no quiere decir que aquella etapa me defina en lo absoluto ni en la que trabajaba en desarrollo web ni en nada o sea vosotros y vosotras os definís y con vuestras decisiones es como formáis la trayectoria y el camino y eso es lo que importa que evolucionamos que crecemos y que cambiamos y ya está ya nos doy más la brasa aquí están toda mi ristra de redes y cosas donde me podéis encontrar y por supuesto si alguien quiere decir o preguntar algo lo puede hacer aquí mismo como había dicho Sofía o si no pues me podéis contactar por alguno de estos sitios y yo encantada os responderé Yo darte las gracias te iré me ha encantado la verdad la charla me ha parecido súper inspiradora sé que hay muchos de nuestros alumnos que han llegado tarde porque supongo que han estado en clase o algo y nada contaros que se va a subir el sábado como siempre así que bueno que me contacten no tengo ningún problema que luego me contacten eso también a ver qué nos dicen por aquí muchas gracias muchas gracias de verdad es una charla os digo la verdad que me ha costado hacerla me ha costado pero me alegra que os haya gustado de verdad no pasa nada que me ha ideado el sábado yo abierta a las propuestas y preguntas que tengáis yo de verdad volver a darte las gracias porque si es verdad lo que dicen ha sido una charla yo creo que de las mejores que hemos tenido aquí en Code House gracias de verdad muchas gracias significa mucho de verdad me encantó la charla gracias bienvenida pregunta Miriam ¿cómo se llaman tus juegos publicados? sí ¿puedo pasar enlaces por aquí? claro sí tú puedes pasar de todo por ahí ok pues os voy a pasar aquí es donde podéis encontrar mis minijuegos y algunas cositas que tengo por ahí pues ahí están si me queréis dar feedback luego yo os lo agradezco porque yo sigo creciendo y sigo aprendiendo así que para mí es muy importante el feedback sobre todo qué bueno lo tendrás ojalá muchas gracias muchas gracias de verdad por los comentarios tan bonitos chicos ¿alguna pregunta más? ¿algo más que decirle a Desiree? sí la grabación de la clase va a estar en Youtube la voy a subir a todas las redes sociales de Code House así que en cualquiera de ellas vais a poder acceder a la charla pero como si queréis ir directos al grano Youtube y el Youtube de Code House es Code House Academy así que no tiene pérdida ninguna os dejaré es que a ver el enlace si queréis os lo dejo por aquí decirle creo que quieren que vuelvas a dejar tus redes sociales voy voy para allá no sé si las tengo a mano pero sí que puedo dejar donde estoy más activa sí tú puedes dejar bueno tenéis estoy en ello estoy buscando no estoy saltándome nada tranquila podéis encontrarme en Twitter y también en mi canal de Youtube es lo que más uso ahora mismo genial pues apuntado y chicos algo más que comentar algo más que decirle algo que puntualizar que muchas gracias felicidades me alegra me alegra que os haya gustado de verdad lo repito cualquier cosa de no sé duda o consulta personal que reciba muchísimas no sé por qué yo no soy nadie pero os puedo dar una perspectiva por privado o como sea no me importa yo siempre estoy ahí siempre os voy a contestar muchas gracias Miriam que bueno Cristina me alegra me alegra de verdad cualquier duda o cosa que necesitéis ahí estoy en Twitter o donde sea y siempre apoyaros y animaros de verdad que un cambio de carrera es complicado no hay palabras para describir lo realmente complicado que es a nivel físico emocional de entorno de habilidades así que mucho ánimo de verdad al final es para mejor siempre es para mejor y muchas gracias también por venir y estar aquí a escucharme mis cosas mis tonterías muchas gracias a ti muchísimas gracias a ti de verdad vamos a esperar a que terminen de escribir sí les ha gustado les ha gustado no me alegra me alegra de veros qué bueno gracias María ahí te espero bueno yo volveros a comentar que cada jueves tenemos nuevo webinar aquí y que este va a estar subido el sábado quizás mañana así que vais a poder volver a acceder a él las veces que queráis me dejaré etiqueta de siré en todas partes también para que cualquier cosa quien esté viendo este vídeo en un futuro pueda acceder a ella de manera muy fácil y rápida así que nada no sé si Carolina estaba escribiendo o ya no vale hay más gente para trabajar en la industria de los videojuegos que se requiere como mínimo ya que en Latinoamérica hay algún futuro sí mira para trabajar en la industria el mínimo que necesitas es saber o conocer un motor si vas a entrar en programación en Latinoamérica no sé sería cuestión de que tú miraras las ofertas que hay en el propio mercado pero por ejemplo por el teléjemplo aquí en España hay dos motores muy importantes que son Unity y Unreal simplemente con aprender uno de esos dos motores si lo que quieres es programar lo aprenderás y conseguirás un trabajo casi seguro si es para otros puestos como yo que sé Game Designer o Narrative Designer pues Designer lo primero también es que tú veas todos los roles que hay y decidir que eso es lo más difícil porque son muchísimos todos se entrelazan entre sí y es muy complicado pero lo suyo sería simplemente pues sobre todo aprender yo siempre digo que aunque vayas a ir a un rol que no es programador o programadora al menos puedas convertir tus ideas en realidad es decir si eres un Game Designer pues sí lo que necesitarás es poder enseñar GDDs o GDCs que son los documentos de un juego que hace un diseñador de videojuegos pero pues también estaría muy bien que si tienes un amigo o amiga o tú mismo aprendes un poquito a desarrollar esas ideas pues también es un punto a favor es más o menos lo mínimo que presentes lo que sea proyectos tuyos sobre todo porque a la industria no entrarás si realmente no enseñas que tienes proyectos de videojuegos de lo que sea y de nuevo en Latinoamérica no sé conozco muchas alternativas y muchas iniciativas de videojuegos allí y sé que están teniendo mucho futuro lo que pasa es que no sé cuál es el alcance real allí yo en redes sí que he visto un alcance bastante grande pero no soy de allí no vivo allí por lo tanto no estoy segura pero sería cuestión de buscar y ponerte a ello y gracias por la pregunta gracias a ti chicos algo más algo más que aportar algo más que preguntar alguna duda y si no volverte a dar las gracias deciré no a vosotros de verdad ha sido una super charla yo me he quedado encantada ellos bueno ya ya lo has visto encantados y nada espero volver a tenerte aquí en un futuro hombre en cuanto monte mi estudio cuando monte mi estudio me invitáis ay que bueno sí no pero de verdad un placer para mí porque os llevo siguiendo mucho tiempo y estar ahora aquí hoy dando yo una charla es como wow lo que nos pasa a nosotros contigo seguíamos siguiendo un montón de tiempo y era como se lo preguntamos venga vamos a decir gracias por el espacio y todo de verdad muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a vosotros chicos de verdad por estar también nos vemos en la próxima adiós chao chao gracias